102 pasantes con estudios en distintas áreas de la salud a nivel superior y técnico concluyeron el programa de Servicio Social 2022-2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. En esta ocasión se trata de egresados y egresadas de las licenciaturas en Medicina, Odontología, Enfermería, Nutrición, Optometría, así como técnicos y técnicas en Radiología e Imagen provenientes de escuelas públicas y privadas de la entidad. La Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional de esta representación, doctora Lourdes Andrade Navarro, destacó que la colaboración de las y los pasantes en el quehacer institucional refuerza la calidad en la atención a la derechohabiencia y a su vez permite la adquisición, implementación e intercambio de conocimientos necesarios para su incorporación al mundo laboral. Andrade Navarro resaltó que el servicio social es una retribución de los estudiantes a su comunidad. Además, contribuye en la formación integral y profesional de las y los jóvenes, además de que los faculta para desarrollar y fortalecer sus habilidades y aptitudes dentro de los diferentes servicios de salud que ofrece diariamente el IMSS en las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales Generales de Zona. La doctora explicó que el programa anual del Instituto tiene como objetivo que a su término las y los profesionales de la salud cuenten con un perfil encaminado a la vocación de servicio, ética, compromiso y responsabilidad. Asimismo, impulsa el trabajo en equipo y la aplicación de metodología de investigación. Finalmente detalló que el IMSS en el Estado recibe cada seis meses a pasantes de nivel superior o técnico, médicas y médicos internos de pregrado y residentes para que continúen o concluyan su formación académica dentro de las unidades médicas. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV.